bueno amparo mira donde estoy muy cerquita de ptv porque resulta que estamos estamos con él y con la charanga y con gente de aquí del barrio porque estamos celebrando en la jornada número 38 por la paz que viva la paz viva la paz pero con el viva tan lejos de nosotros y nosotras y nosotros bueno de todo el mundo esta es la banda de capitán topacio yo soy topacio y esta es mi banda estamos aquí junto con la fiesta la alegría o la córdoba y muy bien en la jornada por la paz y esperamos y esta es mi banda y ¡Gracias! Música En este paseíto que estamos dando hasta llegar a una chocolatada porque que sepas que hay una chocolatada y tú te la vas a perder y yo no, pues nos hemos encontrado con un cumpleaños y dicen que ya cumpleaños, venga pues vamos con un cumpleaños también Vamos a cantar una canción Hacer las palmas a esta altura, porque la otra vez empezaron todo así y estaban sin depilar y que yo fui un poco Niña, de ríos para adentro y de irte para afuera y yo que estás ahí... Esto es de vaca lo hace, que eres una cigüeña o qué Bueno María, celebrar con traños, es lo más bonito del mundo, ¿vale? Y mira, soy Blanca Nieves y te ayudo a los enanitos Para María, en las ganadas celebradas por el Ayuntamiento de Córdoba María, la primera vez que entiendan a todas tus amigas y a Vodafone ¡Joder! Niña, a ver, a cada vez no te la mascarilla ¿Qué quieres? Que si hay una antena para publicar, tío Él no tiene una peluquería, digo, perdonad que no sea buen cliente y si también arreglamos a los bajos, digo, ya, pero es que yo vivo en un quinto, a ver Bueno, para María, aprovechando el presupuesto del Ayuntamiento te vamos a cantar un placer ¡Ah, que muy bueno! Mira de verde, parece un pepinito ¡Mublez! ¡Mublez! Bueno, pues este pasacalle por La Paz, ya lo estás viendo, no solo tiene ese fundamento de La Paz en la cabeza, sino que además los cumpleaños también se celebran. Aquí seguimos, seguimos. Espero que lo paséis bien, venga. Ya llamamos al mago Alúa. ¡Alúa! 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 Bienvenidos al mundo de la magia. Bienvenidos donde los sueños se hacen realidad. Disfruten. Imaginen. Sueñen. Recibamos con un fuerte aplauso al mago Alúa. Recibamos con un fuerte aplauso al mago Alúa. Recibamos con un fuerte aplauso al mago Alúa. Recibamos con un fuerte aplauso. y muchas gracias muchas gracias fantástico maravilloso gracias por compartir esta jornada de la paz tan maravillosa tan fantásticamente oye o ha gustado el juego del pañuelo queréis que diga cómo lo hago sabe guardar un secreto si sabe guardarlo yo también lo voy a explicar es muy fácil cogemos un pañuelito vale enseñamos una mano que ni nada y la otra mano que tampoco hay nada metemos el pañuelo en la mano aquí bien abierta aquí aquí importante apretar bien fuerte con todos los deditos para que para que ninguno se enfade con el otro vale así se ve no se ve muy bien una vez que está aquí apretado bien fuerte así despacito despacito a importante también no abrir la mano no se enseña por este lado tampoco se puede abrir porque se abre qué pasa que se ve el pañuelo eso no lo ha bueno vale entonces seguimos seguimos metemos el pañuelo así ahí ahí fuerte me importa ahí con todos los deditos ahí esperando fuerte 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 vale pensamos imaginamos y creemos que la magia existe y si lo creemos el pañuelo desaparece gracias gracias por ese aplauso gracias por ese aplauso luego luego el pañuelo volando voy volando vengo por el camino un pañuelo yo tengo muy bien muy bien señora bien sigue a todos lados ahí está ahí aparece un pañuelo muy bien fantástico maravilloso hay la maleta queréis que abra la maleta la maleta mágica sí sí la vamos a abrir mira vamos a poner esto aquí ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver esta aquí y la idea sabéis que hay dentro de la maleta no el que manolo manolo no está aquí yo no sé si estáis buscando algún manolo pero aquí no está y sabéis que hay dentro de esta maleta mágica vais a flipar dentro de esta maleta mágica y un bote de hidrogel ante todo cultura segura para el que salga a ayudarme pues se tiene que lavar bien las manos y claro y percha de todo ah a todo esto ya que dicho quien salga a ayudarme quien quiere convertirse en un animal el que diga yo no sale quien levante la mano no sale mira la madre como está quien levante las dos manos ese de verdad que tampoco sale la ha levantado señora la ha levantado ay qué pena la iba a sacar y ha levantado las dos manos necesito a alguien que se quiera convertir en un animal que no le dé miedo que se quiera convertir en un animal tú no tienes miedo tú cómo te llamas ángel ese nombre no me gusta otro por ejemplo que sí me gusta ángel vete para acá un aplauso ángel claro que sí ponte ahí ángel muy bien ángel las manos fuera de los bolsillos muy bien muy bien ángel ¿cómo te llamas? dilo fuerte ángel bueno tampoco te pasa muy bien muy bien ángel ¿cuántos años tienes? seis seis ¿y qué edad tienes? eso es más complicado ya ¿no? a ver tienes seis años ¿no? uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis ¿y qué edad? sí, de edad ¿qué edad? seis seis también ¿no? la edad de los años es lo mismo ¿eh? no pasa nada ponte a los de la estrella ángel 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 a los de la estrella no mires para abajo la estrella soy yo se mola ¿eh? muy bien choca ángel ahora sí ángel tienes que estar atento ¿eh? oye bien con los oídos mira te voy a hacer una pregunta y tú contestas lo que tú quieras ¿vale ángel? ¿estás preparado? ángel ¿en qué animal ¡wow! ¡wow! te gustaría convertirte? en un perro muy bien en un perro el que ha dicho pero antes de nada hay que lavarse bien las manos ángel mira mira cultura segura mira ¿sabe cómo hay que lavarse bien las manos? mira hay que hacer así juntamos el hidrogel la solución hidroalcohólica hay que hacer la mariposa ¿para qué? para que la bacteria que se queden por aquí ¿vale? la eliminamos mariposa por aquí chichichichichí mariposa por aquí chichichichí el chichichi lo hago yo ¿eh? que no es que chichichichichí ¿vale? luego cogemos la moto brum, brum, brum ¿para qué? Y luego importante el huevo frito, así, con la uñita, ¿para qué? Para las bacterias que se queden en las uñitas también hay que eliminarlas. En vuestra casa antes de comer y cada dos por tres, que la va a servir en las manos, ¿eh? Para tener las manos limpitas. ¿Bien preparado? Ángel, has dicho un animal, has dicho perro, ¿no? Mira que había animales, había tigre, hipopótamo, león, cocodrilo, ¿eh? Bueno, se ha notado, pero aquí tengo varias fichas, ¿vale? Antes de todo, que sepáis que esto está todo desinfectado, viene de casa, todas esas cosas. Y todo, ¿vale? Ángel, mira para allá. Muy bien, ya, date la vuelta. Perfecto. Todo bien controlado. Ángel. Era un fenómeno, Ángel. Te iba a llevar conmigo de gira. Tú vas a coger tres fichas de prueba, ¿vale? De muestra, para que todos y todas, y todes, y tú... Bueno, como se dice en Andalucía, todo el mundo. Ahí está. Vea que, ahí está. Vea que hay diferentes animales, ¿vale, Ángel? Tres de prueba. Luego cogerá una cuarta ficha, que la cuarta será la válida, ¿vale? ¿Correcto? Las tres primeras fichas de prueba. Muestra, ejemplo, ¿vale? Luego, la cuarta es la que vale. La número cuatro. Claro, muchos pensáis, que la tercera, la sexta... No, no, la cuarta, la cuarta, de verdad. A veces puede ser otra... ¡Venga, eh! Que no tenemos toda la tarde, que tenemos como los churros y esas cosas arriba. Y pintar y todo. ¡Venga, eh! Una, dos más, dos más. Ahí. Otra, otra más, eh, otra más. Vamos a ver. Tres. Primer ficha. Ábrela, Ángel. A ver qué animal lo podemos... Sí, pero primero coge tres y luego cogerá la cuarta. ¿Eh? ¿Sabes, Ángel? Elefante. Muy bien, Ángel. Enseña el elefante. ¿Qué hace un elefante, Ángel? ¡Uh! Muy bien, Ángel. Ahí está. Cierra. Perfecto. Ver los documentales de lado. Muy bien. Uy, que no... Y después te... Otro posible animal. Que también se hacen documentales. Otro posible animal. ¿Vale? A ver cuál será. En... ¡Tan, tan, tan! Que nervios. También lo podemos convertir en... ¡Mira! Perro. ¿Qué hace un perro, Ángel? ¡Wow, wow! ¿Y un perro más grande? ¡Poma! Muy bien, Ángel. Echa aquí perro. Perfecto. ¿Y un perro más chico? También el mismo perro está haciendo. Y otro animal en ardilla. Podemos convertir y enseñar ardilla. Ángel también en ardilla. ¿Vale? Echa aquí ardilla, Ángel. ¿Qué hace la ardilla, Ángel? ¡Biii! ¡Biii! Bueno, muy bien. ¡Ay, que te lo vean estos los documentales, eh! Muy bien. Y ahora sí. En el animal que saque, en ese lo vamos a convertir. Porque como hemos dicho, los tres primeros eran de pruebas, de muestras. ¿Vale? Ahora este cuarto es el que vale. El válido, el cuarto. ¿Puede salir otro animal? Porque aquí tenemos mu... Bueno, ya va, que lo estoy explicando, chiquilla. ¡Qué nerviosa estoy! ¡Ay, venga! Uno nomás, eh. Venga ya, que te estás metiendo prisa. A ver. En... Conejo. Vamos a convertir a Ángel en conejo. Oye, en conejo. Muy bien, echa aquí conejo. Ángel. ¿Tú sabes lo que le hace falta a un mago para poder convertirte en conejo? ¡Una varita mágica! Me trae por aquí una varita. Vamos a ver, sí. Aquí está la varita mágica. También desinfectada. Ahí. Ante todo. También me hace falta... Sí, el sombrero, pero como no me dan soya, los polvitos mágicos, como las hadas, ¿vale? Para poder convertirlo en conejo, ¿vale? Ángel, con la varita desinfectada, muy bien, voy a coger los polvitos mágicos. Las tengo aquí. ¡Perfecto! ¡Ah, chiquillo! ¿Qué ángel? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me río! ¡Se la ha cargado! Ángel, ¿qué has dicho? ¿Te la has cargado? ¡Que no me río! ¡Que me ha fastidiado la varita! Ángel, ¿con quién has venido? ¿Aquí con quién has venido? Las manos en los bolsillos afuera, ángel. Muy bien. Ah, 200 euros más que esta la varita. Bueno, la compré en Blafraday, 195. Por la señal. No pasa nada. Se puede arreglar con palabritas mágicas. Ángel, ¿conoces algunas palabritas mágicas? No. A ver, a que la abra son buenas, pero yo tengo mis palabritas mágicas que son Magic Comic, ¿vale? Cuando cuentas de tres. Una, dos y tres. Magic Comic. Y la varita se le compone. Muy bien, ángel. Perfecto. Vamos a coger los porritos y los he echado por aquí, ¿no? Aquí en el bolsillo. ¡Ah! Ángel. Sí, reído, reído. Reído, hace gracia, ¿no? Hace gracia. ¿Por qué parte coge la varita? ¿Por la negra? Ángel, la mano fuera de los bolsillos. ¿Por qué parte coge la varita, por la negra o por la blanca? Por la blanca. Por la blanca. Por la blanca, por esta, por esta. No, por esta. Venga, no pasa nada. Magic Comic, a la de tres. Una, dos y tres. Magic Comic. Ahora sí. Por esa. Perfecto. Ya. No pasa nada. Ah, ya. Perdón, fallo mío, fallo mío. Ángel, ¿cuántos años tienes? Seis. Seis. ¿Y qué edad tienes? Seis. ¿Ves cómo aquí se aprende también el espectáculo de magia? Muy bien, Ángel. Ya sabes tu edad. Esta varita para niños de cinco años. Pero tengo aquí una para niños de seis años. Esta sí. Muy bien. No, que te la rompes. Ángel, al lado de la estrella. Ya sabes que soy yo, ¿eh? Muy bien. Está controlado. Y ahora sí, ¿qué animal habías cogido? El conejo. El conejo, muy bien. Un poquito más para adelante. Más para adelante. Cuando te convierta el conejo no vayas a salir corriendo para allá, ¿eh? Venga, mirando al público. El público es allí. Ángel, sonrisa simpática. Ahí, se te ve por los ojillos porque lo cierras un poquillo. Como los chinos. No hay ningún chino, ¿no? Bueno, dice que los chinos no miran. Sospechan. Allá va. Ángel, los ojos habían... Perfecto. Más abiertos, ¿eh? Un poquito más abiertos los ojos, Ángel. Ahí, perfecto. Allá va. Qué bueno, Ángel. Allá va. Una. ¿Estás preparado, Ángel? Dos. No duelen, Ángel. Y... ¡Tres! Saca la carita, Ángel. Y saluda al público. Saluda, saluda. Porque, mira, mira. Saluda por allí. Saluda allí. Mira, que se ha comienzo un conejo. Por allí, Ángel. Por allí. Hola, hola, hola. Mira, mira, un conejo que sale de una chistera. Oye, ahora sí nos vamos a dar un aplauso, Ángel. Saluda, Ángel, saluda. Muy bien. Ángel. Amante.